Bronceado Bronceado ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Katerin Cavazzo. Le agradecemos que nos acompañe en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Iniciando el mes de febrero y por supuesto con mucha información, estos son los titulares. Suman 10 los cuerpos encontrados en unas canchas de fútbol en Escobedo, Nuevo León. Ataque a balazos en una casa deja al menos dos personas sin vida en el municipio de Cadereyta. Muere una persona tras un accidente ocurrido esta mañana en la carretera Nacional. Difunden video del asesinato del gerente de Playa Mamitas en Quintana Roo. Mueren al menos 14 personas tras un aluvión, esto en Ecuador. Es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo. Ella nos tiene un avance del pronóstico meteorológico. Muy buenos días, gracias Katerin. Excelente martes para todos, segundo día ya de la semana. Nuevamente con excelentes condiciones de cielo, mayormente soleado. No hay pronóstico de lluvia y la humedad relativa en un 42%. La temperatura máxima para esta jornada muy agradable, alcanzando los 27 grados centígrados con sensación térmica hasta de 29 a 30 grados. Que nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 16 a 17 grados centígrados a las 22 horas. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotras. Yuli, gracias por esta información. Te vemos más adelante para conocer cómo van a estar las temperaturas en el transcurso del día de hoy y también de los próximos días. Queremos agradecerles a ustedes que nos acompañen en esta mañana de martes, iniciando el mes de febrero. Tenemos mucha información. Iniciamos. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón. Él nos tiene información importante y es que en el municipio de Cadereyta atacaron a balazos a una casa que lamentablemente deja a dos personas sin vida. Además, también se le va a dar seguimiento al tema que ya platicábamos el día de ayer, que encontraron ocho cuerpos en unas canchas de fútbol en el municipio de Escobedo. Ahora mencionan que ya son diez los cuerpos hallados en estas canchas. Buenos días, Marcial. Tú nos tienes más información. Hola, Catarina. Muy buenos días. Buenos días a toda la auditoria de Ciber TV. Bueno, los grupos del crimen organizado que operan aquí en el estado pues continúan sembrando el terror en diferentes municipios. En esta ocasión, allá en Cadereyta, los hombres que se encontraban en el interior de un domicilio fueron sorprendidos por sicarios, quienes llegaron a bordo de un vehículo el cual dejaron con el motor encendido. Luego, ingresan a esta casa ubicada sobre la calle de Juan de la Barrera en la colonia Alfredo Bonfil y ejecutan a dos personas. Uno de ellos quedó sin vida en el lugar, Juan Carlos Cisneros Quintanilla, de veintitrés años de edad, y el segundo fue auxiliado aún con vida por personal paramédico. Sin embargo, cuando era trasladado a un hospital, falleció a consecuencia de las graves heridas que presentaba. Repito, estos hechos ocurrieron en el municipio de Cadereyta, en la cual dos sujetos llegaron, ingresaron a una casa y llevaron a cabo este ataque. La policía ministerial localizó varios casquillos en el lugar, también algunas otras evidencias que ya están siendo analizadas en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Por otra parte, como ya lo estabas informando, se sigue con la investigación en torno a una fosa clandestina que fue localizada en el municipio de Escobedo, esto en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, allá sobre la avenida A los Sauces. En este sitio ya son diez los cuerpos que han sido localizados por el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y por elementos de servicios periciales. Toda esta investigación inició ya tiene varios días a causa de la detención de un líder criminal en el municipio de Guadalupe. En base a esto, la policía ministerial obtuvo información y de inmediato se traslada hasta este terreno donde hay un campo de fútbol, acordona el área y comienzan las investigaciones ya localizando diez cuerpos. Hasta el momento no han sido identificados ninguno de los restos de estas personas, pero la Fiscalía se encuentra ya trabajando en este caso. Bueno, Catarina, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en el Estado de Nuevo León. Marcial, gracias por esa información. Que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, estaremos al pendiente si llegan a surgir más temas a lo que ya nos ha mencionado mi compañero Marcial y así es como continúan los hechos de inseguridad y también de violencia en el Estado de Nuevo León. Y justo hablando de este tema, de qué es lo que ha sucedido, quiero platicarle que al cierre de enero de este año 2022 en el Estado ya han sumado cerca de 97 homicidios de los 78. Mencionan también que están relacionados con el crimen organizado. Veamos esta información importante. El primer mes de 2022 se tiñó de rojo en Nuevo León al reportar cerca de 78 homicidios relacionados con el crimen organizado, cuando en el mismo mes del año pasado se contabilizaron 55. Este incremento en ejecuciones se vio desde finales del 2021, cuando se reportaron las jornadas violentas que en diciembre dejaron 64 fallecidos. A la par, en el municipio de Escobedo se han encontrado hasta el momento 10 cuerpos en una narcofosa, tras la captura de Alan Hervey, alias El Cano, o Comandante Cano. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasisuazua, comentó que la ola de violencia se debe principalmente al narcomenudeo. Mencionó que el número de homicidios puede disminuir bajando el consumo de drogas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y crímenes recabados por el norte, hasta la noche de lunes 31 de enero se contabilizaron 97 homicidios, los que están relacionados con el crimen organizado y otros que no lo están. Fue la semana pasada cuando los tres niveles de gobierno en el estado iniciaron el operativo Monterrey Seguro 2022, el cual está diseñado por el Ejército y plantea el despliegue de elementos militares y policíacos en zonas conflictivas de la ciudad. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias Salma Lee por esta información y ante la situación de violencia que está atravesando el estado de Nuevo León, Hernán Salinas, presidente estatal del PAN, hará un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad, Aldo Fasis, a que comparezca. Asimismo mencionó que el tema de seguridad ha quedado a deber debido a que anteriormente ya se había anunciado y aprobado más recursos para esta materia. Continuando con más información local, el platico que un hombre fue detenido en el municipio de García luego de robarse un camino urbano, esto último en Escobedo. Luego de recibir el reporte, las autoridades emprendieron la búsqueda en la ruta 220 Pedregal, la cual encontraron circulando sobre el libramiento noreste en el kilómetro 3.8, esto en el municipio de García. Ahí mismo hicieron descender al presunto ladrón identificado como Carlos R., quien conducía en presunto estado de intoxicación. Y el cuerpo de un recién nacido y restos humanos, al parecer de una mujer, fueron localizados en el relleno sanitario, esto de Simeprode, en el municipio de Salinas Victoria, mientras los trabajadores estaban separando los desechos. Los hallazgos se registraron en distintos días, pero ambos en las líneas de banda. Así lo informó este lunes la Agencia Estatal de Investigaciones. De acuerdo con un informe de la autoridad, el cuerpo de la recién nacida fue encontrado el viernes cuando un trabajador descubrió una bolsa en color negro que viajaba por una de las bandas y al abrirla encontró el cadáver de esta pequeña. Y ayer, una trabajadora rompió una bolsa negra y descubrió adentro una mochila que contenía dos brazos, al parecer de una mujer de tez blanca, uñas pintadas y que tenía además varios tatuajes. En más información, un hombre y otro joven lesionado fue el saldo que dejó el estrellamiento y también posteriormente el incendio de una camioneta sobre la carretera nacional que ya le adelantábamos en los titulares. Se estableció que el percance vial ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del martes sobre la mencionada arteria. La Comandancia de la Cruz Roja y Protección Civil de Nuevo León informaron que el estrellamiento fue reportado a la altura del kilómetro 271 frente al fraccionamiento Lomas-Mederos, al sur de Monterrey. Tras el choque al lugar llegaron elementos socorristas de las mencionadas instituciones quienes encontraron a dos jóvenes al interior de esta camioneta. Y por otro lado, ahora nos vamos al municipio de Galeana y es que un incendio forestal fue reportado ayer en el cerro situado en el ejido del Javier en Galeana. Ha consumido al menos 10 hectáreas de matorral bajo, así informaron autoridades de protección civil. Asimismo, hojarasca y lechuguilla ha sido alcanzada por las llamaradas que pudieron tomar intensidad gracias a las condiciones climatológicas presentadas este lunes. El operativo de combate, accionado por Protección Civil y Personal de la Comisión Nacional Forestal, involucró recorridos por la vía terrestre y un sobrevolo también en helicóptero. En más información, tras la evidencia de incentivos otorgados a la empresa KIA durante la administración del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, la Autoría Superior del Estado no descarta hacer una investigación contra quien resulte responsable por los apoyos otorgados durante el año 2020. Aunque Eduardo Garza, director de investigación del órgano fiscalizador, dijo no tener muchos datos sobre este tema, señaló que en cualquier momento pueden desarrollar esta averiguación. Por otra parte, los manejos oscuros de la pasada administración también hicieron ruido a la institución que este lunes denunció anomalías por obras de pavimentación al interior de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza en Nuevo León correspondiente a la Cuenta Pública 2017. Ahora es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo para conocer cómo van a estar las temperaturas el día de hoy y los próximos días. Buenos días, Yuli. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Un cielo mayormente soleado, despejado, predominando la temperatura máxima, alcanzando los 27 grados centígrados que nuevamente en el transcurso de la noche baja la temperatura, marcando los 16 a 17 grados. No hay pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 42%. Para el día de mañana miércoles también va a continuar ambiente muy agradable en el transcurso de la tarde, oscilando el termómetro de los 27 a los 28 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado con una mínima de 17 a 18 grados centígrados. Pero como lo estamos viendo, a partir del día jueves se vienen cambios importantes en las temperaturas. Esto a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 28 de la temporada, que este mismo está ligado con un canal de baja presión y está generando lluvias, lluvias ligeras, lluvias intermitentes para algunas zonas, como lo estamos viendo el día jueves, en un 20%, un cielo cerrado, con máxima de 16 grados centígrados. Y otra vez se viene el frío, temperaturas mínimas de 7 a 8 grados centígrados, que para este fin de semana el ambiente bastante fresco. En el transcurso de la mañana, oscilando la temperatura de los 3 a los 4 grados centígrados, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 9 grados y nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a bajar la temperatura, marcando los 3 a los 4 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Disminuye la probabilidad de lluvia, pero no se descarta para que lo considere. El día sábado y domingo, un cielo medio nublado, con temperaturas máximas de 11 a 15 grados centígrados y con mínimas oscilando de los 5 a los 9 grados Celsius. Le comento las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional, para Tijuana, una máxima alcanzando solamente los 16 grados centígrados. Va a continuar un ambiente fresco para este día de martes, con temperatura mínima de 12 grados centígrados y un cielo medio nublado en Chihuahua, Mazatlán, en Guadalajara. Las temperaturas máximas que oscilan de los 23 a los 26 grados Celsius, las mínimas rondando de los 13 a los 16 grados centígrados. En Acapulco, excelentes condiciones, un cielo despejado con máxima de 30 grados centígrados, con una mínima de 23. Para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado, con máxima de 26, mínima de 13 grados centígrados, Reynosa, 27 con 18, al igual que para Torreón, la temperatura máxima de 27 grados, con un cielo totalmente despejado, con mínima de 12 a 13 grados centígrados, para el sur y para el sureste del territorio nacional. Un cielo medio nublado, es lo que va a estar dominando. Las temperaturas máximas de 27 a 33 grados centígrados, en Tuxtla Gutiérrez, calorcito para esta tarde, las mínimas que oscilan de los 20 a los 24 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para el territorio tejano, para el paso, las temperaturas máximas, estarían alcanzando los 18 grados centígrados, con mínima de 13, y para Macal en temperatura muy agradable para este día, 27 grados centígrados, con un cielo medio nublado, y con la temperatura mínima de 16 a 18 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes. Yuli, gracias por esta información. Ahora cambiando completamente de temas, nos vamos a información nacional, algo que ya le adelantábamos en los titulares. En las últimas horas se hizo público un video donde se ve a los sujetos que participaron en el asesinato del gerente del club de Playa Mamitas, ocurrido el pasado 25 de enero, esto en el municipio de Solidaridad. Minutos después de las 5 de la tarde del pasado 25 de enero, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos presuntamente armados ingresaron al lobby de este club de Playa Mamitas, tras encontrarse con el gerente de este lugar, Federico Mazzoni. Los tres se dirigieron hacia el área de los baños. Segundos después se ve a los dos agresores salir corriendo completamente de este lugar. Preguntaron por el gerente, quien minutos después se acercó, y dos de los sujetos los llevaron hacia el área de los baños, donde lo privaron de su vida, utilizando para ello dos armas de fuego para posteriormente huir del lugar a bordo de una moto acuática, explicó Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo. Continuando con más información, un secretario en funciones de juez federal le dictó auto de forma prisión a Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, y quien fue subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón es acusado por su participación en el denominado Rápido y Furioso. Facundo Rosas es acusado por su probable participación en Rápido y Furiosos, mismo caso en el que se le coludieron autoridades mexicanas y estadounidenses para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder, las cuales serían entregadas al líder del grupo delictivo cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con estas indagatorias, las armas entregadas al Chapo Guzmán fueron y han sido utilizadas por diversos crímenes cometidos por el narcotráfico. En más información, bajo la figura de amigos de la Corte, Belice, Bermudas, Antigua y también Barbuda, organizaciones civiles antibélicas, así como también 25 fiscales y 14 procuradores estadounidenses, respaldaron a México para fortalecer la demanda contra fabricantes de armas por comercio negligente. Ante las mociones de desestimación que han presentado los equipos legales de las Amerías, destaca el apoyo de Tessa Boudin, fiscal del distrito en San Francisco, quien señaló que los afectados traficados por la frontera, gracias a las prácticas ilegales de las empresas, terminan en manos de los cárteles. La procuradora general de Massachusetts es quien encabezó la petición de parte del grupo de fiscales estatales de Amiukus Cariú ante la Corte de Boston, donde desde agosto está alojada la demanda del gobierno mexicano. En otros temas, Roberto Toledo, auxiliar de un despacho de abogados y colaboradores, Monitor de Michoacán, fue asesinado en Zitacuaro, Michoacán. Armando Linares, del equipo de Monitor Michoacán, emprendió una transmisión en vivo para informar que anteriormente recibieron amenazas de muerte por reportar asuntos de seguridad y también de corrupción. Informó que el acto criminal fue cometido por tres personas. Prometió a la familia de su compañero llevar a cabo los actos necesarios para llevar justicia y encontrar a los responsables de estos hechos. Dijo también que los periodistas no tienen armas y su única defensa es la pluma y la libreta. En otros temas, Estados Unidos eleva alerta y pide no viajar a México por altos contagios de COVID-19. Más información con Guadalupe Mijangos. De nueva cuenta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pusieron este lunes en alerta máxima a México y recomendaron a sus ciudadanos que no viajen al país y a otras 10 naciones debido a los altos contagios de COVID-19. Además de México, los países que están en la lista son Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo, San Vicente, las Granadinas, Filipinas, Moldavia y Guayna Francesa. Mediante un comunicado, los centros indicaron que en caso de viajar, los interesados deberán contar con esquema completo de vacunación y respetar en todo momento las medidas de prevención. Además, dieron algunas recomendaciones. En cuanto a los viajes terrestres, llamó a revisar las medidas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con la intención de orientar a viajeros para ingresar al país norteamericano. Según el último reporte presentado por la Secretaría de Salud en México, se acumulan 4.930.069 contagios por COVID-19 desde que inició la pandemia global. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma Lee, te agradecemos por esta información importante. Y en otros temas, el obispo emérito de la diócesis de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, murió este 31 de enero a los 84 años de edad por complicaciones derivadas del contagio de COVID-19. El secretario general de la conferencia del episcoprado, Ramón Castro Castro, confirmó el fallecimiento del líder religioso emérito nacido en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1937. El 9 de enero se dio a conocer que el obispo emérito se contagió de COVID-19 y había sido conectado a un respirador artificial. Sin embargo, pese a la gravedad del cuadro de neumonía que presentaba y lo avanzado de su edad, fue reportado como estable. Cambiando de temas, ahora en información internacional, le platico que un conductor en el norte de Miami, Florida, disparó casi una docena de tiros en lo que se reportó como una disputa en la ruta. El tirador le dijo a la patrulla de carreteras de Florida que disparó porque pensó que el otro conductor tenía un arma. El incidente ocurrió el 21 de junio del año 2021, pero ahora se dio a conocer el video que fue capturado por el tablero del vehículo del agresor. El hombre que disparó fue identificado como Eric Popper de 30 años, inspector civil de bomberos en Miami Beach y renunció poco después de este incidente. Hay las imágenes de este hecho y algo que también ya le mencionábamos en los titulares, un aluvión provocado por la lluvia más fuerte de las dos últimas décadas que cayó el lunes sobre Quito dejó al menos 11 muertos y 32 heridos tras arrasar una cancha deportiva así indicaron las autoridades. El torrencial aguacero sobrepasó la capacidad de una estructura de captación de agua ubicada en una ladera y derivó en una correntada que chocó contra una cancha en la que varias personas se encontraban practicando este deporte. El servicio integrado de seguridad ECU 911 reportó en principio un saldo de 15 heridos y 6 fallecidos de acuerdo al puesto de comando activado ante la emergencia. El aluvión que se originó en las faldas del volcán Pichincha afectó al sector de la Gasca en el costado noroccidental de la capital de Ecuador que viene soportando fuertes aguaceros. En más información la rotura del oleoducto de crudos pesados esto en la Amazonía ecuatoriana provocó el derrame de crudo que ha afectado a más de 21 kilómetros cuadrados incluyendo también la zona del Parque Nacional Cayambe Coca conocido por ser hábitat de varias especies protegidas según comunicó el Ministerio del Ambiente en un comunicado además según colectivos ambientalistas el derrame ha contaminado al río Coca la contaminación que llega a los ríos también afecta directamente a las fuentes de agua de las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía de acuerdo con un comunicado de prensa el derrame se produjo por un desprendimiento de piedras a causa de las fuertes lluvias en esta zona el oleoducto afectado se encuentra en la zona de erosión regresiva causada principalmente por la construcción de una represa china que ha presentado varias fisuras cambiando completamente de información ahora vamos con mi compañera Carla Mozigo para conocer cuáles son los videos más virales de este martes buenos días Carla vamos contigo del otro lado del estudio muy buenos días Katherine excelente martes y usted sabe como todos los días le voy a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que todo el mundo está compartiendo y el día de hoy mire le traigo buenísimos videos vamos a comenzar con este primer video que la verdad está muy impactante y le comento que una ballena sorprendió a un grupo de turistas que se encontraban viéndolas desde cerca en la cuenta de tiktok de Lucy Gutiérrez se puede observar el video donde un grupo de ballenas se encuentra nadando a mar abierto pocos minutos después mire a casi nada al lado de la lanchita que brinca una ballena y pues la toma es impresionante vamos a ver el video todos viéndolas del fondo cuando de repente nos sorprende una más cerca prepárense para el faim y seguimos con el siguiente video que la verdad usted sabe que aquí los videos de perritos de mascotas no pueden faltar en la sección de tendencias y la historia de este video que se volvió viral le platico que mientras jugaban un juego de realidad virtual dos adolescentes tuvieron la idea de incluir a su perro en ese pasatiempo fue a través de Instagram como los jóvenes dieron a conocer el video que ahora los volvió viral en este se puede observar como el perro pues ve con atención todo lo que pasa por sus ojos mira al cielo mira al suelo y hasta los pájaros que salen en el videojuego pero no le voy a contar más y vamos a ver este video el videojuego go get em go get em go get em he's looking around shhh he's looking at something he just smelling the floor he's seeing the sky yeah he's looking at the sky oh wait there's birds he's actually looking at the birds he's actually reacting to everything it's crazy he's actually looking at the birds that's what he's looking at he's looking at the sky right now it's insane oh my god y ya para terminar le traigo otro video que no cabe duda que los jóvenes que de hoy en día desean ser tiktokers a como de lugar y ese es el caso de este joven de la ciudad de México y le voy a platicar su historia le comento que pues con ese ritmo mira flor de piel así es como un recolector de basura se ha vuelto viral por sus rutinas de baile en tiktok el joven de nombre giovanni sube los videos a la mencionada plataforma y los graba pues en los basureros donde deposita los desechos que va recogiendo ahí en la ciudad en diversas ocasiones giovanni ha dicho que desea volverse famoso y ser una celebridad en tiktok vamos a ver el video y esos fueron los videos más virales de este martes espero que le haya gustado y como todos los días lo voy a invitar a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como ciber tv noticias ya sea a través de facebook instagram o youtube yo soy carlo mozigo que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana carla gracias por estos videos te vemos el día de mañana ahora cambiando de información veremos un pequeño adelanto de la entrevista que tendrá nuestra compañera Nayeli Peña el tema será el calentamiento global como se verán también los animales afectados en un futuro el peligro de extinción en especies todo esto también va de la mano si claro el planeta bueno el planeta siempre ha sido dinámico y si estudiamos pues cualquiera que haya ido a la primaria en adelante pues sabe que que existieron los dinosaurios y que se extinguieron bueno el planeta ha pasado por varias etapas así y ahorita estamos hablando de la sexta extinción masiva estamos iniciando la sexta extinción masiva ahora en qué consiste esta extinción como lo mencionó bueno a diferencia de extinciones anteriores que han sido provocadas por fenómenos estrictamente naturales eh contingencias como pues hoy sabemos la caída de un meteorito meteorito pues que 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 llevó el espacio y destruyó la vida como 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 existía en esos momentos la diferencia ahorita es que ese cambio lo estamos provocando los seres humanos en otros temas vamos con mi compañero Rafa Martínez él nos tiene la información del mundo deportivo buenos días Rafa gracias que apenas hace algunas horas había dicho yo no hablé de mi retiro no pongan palabras en mi boca y demás bueno con esta carta Tom Brady da a conocer que ya eh pues no seguirá más en la institución del equipo de los bucaneros de Tampa que se dedicará a su familia que pues estuvo un tiempo alejado de ellos también por estar remetido de lleno en el fútbol americano de la NFL y lo curioso de todo es que en una carta que publicó en su cuenta de Twitter donde le dedicó pues más de 5 tweets en el hilo pues no menciona en ningún momento a los patriotas de Nueva Inglaterra y me imagino que va a empezar a ver de gente de la nación de Pats pues sentida porque pues es su máxima leyenda y Tom Brady pues se enfocó a lo personal se enfocó más en hablar de lo que dejó de vivir y de lo que vivió dentro de su carrera más allá de los logros y de los equipos en el que estuvo o en el sobre todo en el caso de patriotas de Nueva Inglaterra donde consiguió 6 anillos de Super Bowl ahí lo estamos viendo presumiendo cada uno de ellos el último que ganó con el equipo de Tampa que con ese pues ya prácticamente fue el último en su carrera después de decir adiós el más grande de todos los tiempos corebacks de la NFL afortunados somos todas estas generaciones que pudimos ver en acción a Tom Brady así lo que sucede dentro de la NFL y lo que acaba de suceder hace algunos instantes con el anuncio de Tom Brady que ganó 7 anillos de Super Bowl y vámonos con lo que sucede también con el equipo de las rayadas de las campeones de la Liga MX siguen demostrando estar en un nivel impresionante iban perdiendo uno por cero pero después le dieron la vuelta al partido jugando como visitantes allá en Ciudad Juárez con gol de Rebeca Bernal de esta manera la controla con el pecho y después la manda a guardar el equipo de rayadas empataba el partido después viene esta acción esta jugada de Diana García que manda la pelota al fondo para el 2 por 1 ahí ya se daba la remontada y después para cerrar la cuenta llegaba Ailín Avilés para poner el 3 por 1 definitivo con el que las rayadas toman se apoderan de la primera posición de la tabla general con este golazo de Ailín Avilés 3 por 1 ganan las rayadas mantienen paso perfecto ya les metieron gol no les habían marcado gol en todo lo que va de la temporada pero siguen con su paso invicto de todos los juegos ganados hasta el momento y vámonos con lo que sucede también con el equipo de Tigres Femenil que ayer también jugó esta jornada de la Liga MX Femenil Tigres pues ya no ruge como la temporada pasada todavía están en un momento de shock tal vez por la final perdida ante rayadas iban ganando 1 por 0 el equipo de Tijuana pero terminaron empatadas 1 por 1 fue el resultado entre Tigres Femenil y las Cholos de Tijuana y bueno pues ya que estamos hablando de Tigres déjame le cuento esta transacción histórica que se da entre Tigres Femenil y el Ángel City por Stephanie Ferrer porque es histórica es la primera vez que se da una venta de una jugadora mexicana de la Liga MX al extranjero y nada más ni nada menos que a la Liga de los Estados Unidos y sabe también por qué todavía la va a ser más histórica porque es la primera transacción dentro del fútbol profesional que se realiza con un pago en criptomonedas como usted lo está escuchando ahora no hubo pago que si en dólares que si en pesos no en criptomonedas fue la forma en que se dio esta transacción así Tigres innovando Tigres Femenil que tiene pues un patrocinador bastante fuerte en este sentido de las criptomonedas así dio este anuncio de Stephanie Ferrer al Ángel City de los Estados Unidos y bueno pues también Tigres ya anunció la salida de Carlos Salcedo ayer por la tarde tarde noche ya se hizo oficial la salida del titán del equipo de Tigres porque pues no quería estar no estaba a gusto se fue y el que llega en su lugar es Jefferson Soteldo no es la misma posición pero fue el parte de la negociación del trueque para que se pudiera dar este traspaso al Toronto por parte de Carlos Salcedo Toronto soltó a Jefferson Soteldo este venezolano que muchos dicen que se parece al actor de Pablo Mármol se acuerda de la película de los picapiedras si es muy parecido pero bueno ya aquí Salcedo estará en una nueva oportunidad jugando de nueva cuenta en la MLS ya lo había hecho en el Real Salt Lake ahora llega al equipo de Toronto y está dejando al equipo de los Tigres que llegan con un extremo izquierdo como lo es este Jefferson Soteldo y bueno pues el equipo de los reados del Monterrey sigue entrenando ya con miras a su primer partido el primer compromiso que tendrá en el Mundial de Clubes estará jugando el próximo día 5 de febrero ya en 4 días más Monterrey estará teniendo su presentación su debut en el Mundial de Clubes ante la Lali y entrenaron así por la noche en este complejo deportivo donde ya hicieron fútbol en cancha hicieron trabajo con balón para llegar a plenitud ya se incorporó Sebastián en Vegas que estaba con la selección chilena también en horas más ya estaría integrándose Héctor Moreno a los entrenamientos para poder ya tener un plantel más robusto de cara a la presentación de los rayados del Monterrey que por cierto hoy arrancó la venta de la playera y que seguramente ya en estos momentos no me han pasado el reporte pero seguramente ya no hay aquí vienen los aficionados poniendo a mí me volvió loco ser del Monterrey vaya que sí están locos porque fueron ¿sabe qué? a acampar afuera de una tienda donde venden la playera y gente que fue con cobija con sillas porque sabe una cosa solamente se pusieron a la venta 600 prendas del nuevo uniforme de los rayados del Monterrey que está de lujo la verdad manga larga con un solo patrocinador al frente y con el que estarán utilizando el próximo partido 5 de febrero así que pues los aficionados se fueron desde la noche de ayer para poder alcanzar uno de esos 600 uniformes que se pusieron a la venta en línea y también de manera presencial allá en la tienda Puma que es el patrocinador de los rayados del Monterrey y en un centro comercial que está en Gonzalitos y Fleteros así ya usted sabe cuál si quiere echarse la vuelta pero muy probablemente ya no vaya a alcanzar y vámonos también con lo que sucede a nivel nacional porque las chivas registraron ya a José Juan Macías este elemento delantero que fue a probar suerte el fútbol europeo con el Getafe y prácticamente pasó desapercibido y está registrado con el número 32 esto no significa que ya vaya a jugar con el equipo del Guadalajara porque sigue buscando la oportunidad de estar en Europa o por lo menos irse a jugar a la MLS no quiere regresar a la Liga Mexicana pero mientras sean peras o sean manzanas ya fue registrado con el Guadalajara mientras no juegue puede todavía ficharse con algún otro club y bueno pues sigue la actividad de todo el fútbol a nivel mundial y es que siguen las eliminatorias mundialistas en Sudamérica se está jugando la fecha 16 la penúltima ya para definir a los clasificados Bolivia estará enfrentando a Chile Uruguay contra Venezuela Argentina Colombia gran partido Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador son los partidos que se juegan todos el día de hoy para definir ya prácticamente Uruguay Venezuela va a estar bueno porque Uruguay se está peleando un boleto y Colombia Argentina también los colombianos buscan un lugar dentro de la clasificación de la Conmebol es lo que tenemos a la información de los deportes que tenga un excelente día Rafa gracias por esta información del mundo deportivo que tengas un excelente martes y quiero aprovechar antes de continuar con más información para mandar saludos a las personas que nos sintonizan en esta mañana especialmente a Nancy de León un fuerte abrazo a Juan Pitre Viño que siempre lo vemos conectado en las transmisiones de Ciber TV Noticias Monterrey también a Xiomara López a Miguel Montero y también para Alfonso Martínez que tengan un excelente día y les agradecemos que nos acompañen en Ciber TV Noticias Monterrey ahora sí continuando con más información le platico que una mujer en Brasil actuó a su esposo con una cuerda y lo llevó a vacunarse contra el COVID-19 ya sea por las buenas o por las malas a través del TikTok de la cuenta por tal polémico se volvió a mirar el video donde vemos al hombre sentado en la silla con una mujer sosteniendo el extra de la soga como lo estamos viendo en pantalla en el video con más de 2.5 millones de reproducciones los podemos observar durante algunos segundos mirándose y diciéndose algunas cosas mientras una mujer en el lugar nos graba y reacciona a lo que está viendo lo llevó porque lo llevó aunque sea amarrado en más información la delincuencia no parece dar tregua incluso hasta se ha hecho presente en los videos de TikTok así lo demostró una joven que mientras estaba grabando un video para la red social logró captar como un hombre presuntamente intentó robarle su celular el momento se ha vuelto viral en redes sociales con múltiples opiniones divididas fue mediante la aplicación de videos cortos TikTok específicamente en la cuenta de la usuaria Kimberly.luna en donde se visibilizó este caso que demuestra que al parecer la delincuencia sigue latente en nuestros días ahí está que locura pero lo bueno es que quedó grabado y que ella se quedó con su celular y que no que no se lo llevó este hombre en más información ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez nos tiene los temas del mundo del espectáculo información de los espectáculos en esta mañana de martes gracias por estar con nosotros llegamos y justamente con la información de la farándula y arrancamos con Edu Incas de Grupo Firme quien el día de ayer dio tremendo susto en la mañana cuando bueno se daba a conocer esta noticia de que la camioneta con la que él bueno se la había visto hace apenas tres meses la cual nos había presumido que había comprado pues se volteó en una carretera allá en Sinaloa y ayer pues bueno a mediodía más o menos se daba esta noticia de estas imágenes que esta camioneta pues había tenido un percance bastante fuerte pasaron algunos minutos horas y no se sabía nada solamente que si pertenecía a Edwin Cass nadie sabía si iba el cantante dentro de este vehículo si no iba mucha especulación y fue hasta como las cuatro de la tarde que el muchacho dijo oigan me acabo de despertar saben que ya leí todo lo que estaban diciendo yo no iba en la camioneta pero así explicó parte de este accidente y quien iba conduciendo este vehículo hola hola familia que tal como están buenas tardes me voy despertando me acabo de bañar de hecho estoy mirando las noticias todos los medios realmente es verdad es mi camioneta afortunadamente yo no iba en esa camioneta el que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Cázares que es mi tío el cual también está totalmente fuera de peligro les agradezco a todos los mensajes y las llamadas les repito si no les he contestado porque me voy despertando afortunadamente es una noticia mala pero todo bien solamente los daños materiales no tengo más que decirles que muchas gracias por preocuparse pero está muy bien le mando un fuerte abrazo a todos a todos los medios de comunicación estamos bien fuera de peligro mi asistente también está todo bien entonces ahí están las declaraciones de Edwin Cázares bueno pues dejando claro ahí lo vemos también que no era él quien iba manejando esta camioneta y dijo que afortunadamente su tío se encontraba bien y fuera de peligro vamos a cambiar de información y vámonos a información internacional ya está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina el Super Bowl pero a nosotros nos interesa el intermedio justamente el Super Bowl de cual hemos hablado mucho aquí estamos viendo parte de este trailer que fue lanzado hace algunas semanas el cual también lo estuvimos compartiendo a través de las redes sociales oigan y siguen saliendo algunos detalles justamente ayer estaban compartiendo en redes sociales de los Estados Unidos más bien en sitios de espectáculos que ya se han bajado algunos bailarines de los ensayos de este intermedio que ya está pues prácticamente como lo menciono ya a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días para que llegue justamente este espectáculo la semana pasada platicábamos acerca de que querían hacer medio huelga medio para algunos bailarines porque pues a la mitad si les pagan a otros no les pagan y ayer estaban compartiendo que como alrededor de cuarenta bailarines dijeron si no nos pagan ya no seguimos con esto que fuerte porque estamos ya a pocos días justamente de que se lleve a cabo este intermedio ayer también decían que bueno los encargados justamente estaban arreglando la situación y que no tardaría pues un par de horas para arreglar esta situación y para que los bailarines quedaran contentos lo que es cierto es que ayer se prendían pues sí parte de los focos rojos porque decían como los bailarines no se pueden bajar del escenario ya a pocos días porque imagínense tener que contratar a los bailarines y hacer que se prendan la coreografía lo que es cierto es que estamos muy atentos de ellos la otra cosa que también se estaba dando a conocer es más o menos el tiempo que estará cantando cada uno sobre el escenario por la cantidad de artistas que estarán presentes prácticamente cada uno tendrá como dos minutos veinte para hacer su presentación que hacen dos minutos veinte ni esta sección la avientan dos minutos veinte no se como le van a hacer ellos lo que es cierto es que Mary J. Blay estaba diciendo pues yo no se que voy a cantar porque a mi solamente me dijeron que tengo dos minutos o sea que le van a tener que echar pero toda la carne al asador para poder exprimir lo máximo que puedan en dos minutos dos minutos veinte para que juntos cumplan pues el tiempo que se espera o que por lo general siempre dura este intermedio lo que es cierto es que también pues ya se hicieron algunas encuestas y si es muy esperado como cada año este intermedio y de repente había sido un poco criticado lo que era el elenco pero también ayer los resultados de esta encuesta se decía que la gente está bastante emocionada porque son de la vieja guardia estos cantantes y bueno pues será un intermedio muy rapero muy hip hopero y eso ha emocionado a millones de personas en el mundo según esta encuesta realizada por algunos medios de comunicación allá en los Estados Unidos que están contando ya las horas impacientes para disfrutar de este intermedio que bueno sin duda estaremos hablando mucho dentro de dos fines de semana para ver cómo les fue que me imagino quedó espectacular pero bueno si ya todos ansiosos de que se llegue la fecha de este intermedio y también estaremos al pendiente de que se arregle la situación con sus bailarines porque si no eso se va a poner color de hormiga y ya para terminar buenas noticias porque el día de ayer la cantante Rihanna estuvo compartiendo que se convertirá en madre así es lo compartió justamente a través de sus redes sociales con estas imágenes en la cual las vemos con su pareja el rapero empresario Asap Rocky ellos ya tienen algún tiepecito de relación la verdad es que lo tenían bastante escondido Rihanna es muy pero muy celosa de su privacidad cuida mucho todo lo que se dice de ella la cantante ha estado retirada de la música ya hace ratito porque se enfocó en las empresas que ella hizo tiene una empresa de maquillaje que le va si no me equivoco el año pasado la nombraron como una de las mujeres empresarias más ricas de los Estados Unidos por esa compañía de maquillaje que tiene y yo creo que por eso se ayudó un poco de la música lo que es cierto es que bueno pues aquí enfocándonos en esta nota así presume su pancita de embarazada está muy feliz con su pareja él dijo en una entrevista que ella es el amor de su vida que encontró la gloria pues enamorándose de Rihanna ayer decían que pues esta noticia seguro no le gustaba a algunas exparejas de la cantante Rihanna lo que es cierto es que pues eso no le debe preocupar ella está feliz con este estado de embarazo en el que se encuentra el cuarro presumió y bueno pues estaremos por supuesto muy al pendiente también de cómo lleva este embarazo y cuando llegue el integrante a la familia de Rihanna ahí está la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado que tenga un excelente día Alfonso gracias que tengas buenos días y en más usted sabe qué es la tanatología vamos a ver esta información Hola mi nombre es Berenice Moguel Robles yo soy fundadora y directora del Instituto Integral de Tanatología y me acompaña el doctor Manuel Nava Bermea él es ginecópsetra y participa con nosotros ya desde hace muchos años como docente del Instituto Integral de Tanatología y de las diferentes formaciones que tenemos Manuel buenas tardes Buenas tardes Berenice mucho gusto muchas gracias por la invitación Toca Manuel explicarle a nuestro público qué es la tanatología Sí en el momento actual consideramos la tanatología como la disciplina que se encarga del estudio integral del proceso de vida-muerte enfocándonos tanto en el aspecto biológico en el aspecto psicológico en el aspecto espiritual y todo dentro del marco de regulación social en el momento actual la disciplina ha tenido un gran desarrollo teniendo mayor énfasis en el aspecto psicológico todo lo relacionado con la atención a los duelos sin embargo en el Instituto Integral de Tanatología tenemos esta visión integral de la disciplina Así es Manuel el Instituto Integral de Tanatología cubre todos los objetivos de la tanatología que son de prevención son abordativos y son después de son posvención ¿qué es un objetivo de prevención? es educar para la muerte es dar herramientas para poder enfrentar antes de que se esté justamente presentando un suceso de enfermedad o de muerte dar herramientas y conocimientos para poder enfrentarla de una mejor manera es educar también por ejemplo a los niños darles conocimientos acerca de lo que es la muerte y también por supuesto romper por ejemplo mitos que maneja nuestra sociedad y que no nos ayuda a entender de manera correcta la muerte los objetivos abordativos son aquellos que se llevan a cabo ya cuando se está presentando sobre todo una experiencia de enfermedad terminal en donde se debe de dar un acompañamiento humano de calidad y por supuesto profesional a esa persona que está viviendo este proceso no solamente a él sino también a su familia y por supuesto al equipo médico que lo acompaña y aquellos objetivos de posvención son los que abordan o intervienen en justamente como tú lo decías Manuel procesos de duelo aquellas personas que han vivido la pérdida de un ser querido pero no solamente a este nivel sino también se puede dar herramientas conocimientos o acompañamiento a las personas que han vivido pérdida por ejemplo del trabajo pérdida de un miembro del cuerpo pérdida por ejemplo de una relación por divorcio y pues bueno muchas otras pérdidas que vivimos en el transcurso de nuestras vidas ¿tú recuerdas cuándo fue que nos conformamos Manuel? el Instituto Integral de Tanatología está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionistas e iniciamos funciones en el año 2017 sin embargo tenemos el antecedente de trabajar como equipo desde hace más de 18 años desde hace más de 18 años hemos integrado un equipo multidisciplinario que estamos en constante actualización y en constante proceso de atención a todas aquellas personas que requieren de la ayuda tanatológica para ofrecer un servicio profesional pero sobre todo con una amplia calidez humana ¿quiénes pueden acceder a estos servicios Manuel? en el Instituto Integral de Tanatología está abierto al público en general se cuentan con dos grandes áreas una es el área educativa en donde se ofrecen diversos cursos diplomados talleres que ayudan a las personas a iniciar en el estudio de esta disciplina pero también tiene un importante área de atención asistencial donde se ofrece ayuda tanto individual familiar o por grupos a aquellas personas que han sufrido alguna pérdida y que meriten una atención profesional tanatológica que esto es algo muy muy importante todas las personas que participan dando un servicio dentro del Instituto Integral de Tanatología son profesionistas capacitados para poder dar esta atención entonces hay terapeutas tanatólogos hay médicos con especialidad en tanatología que van a dar este servicio y constatamos que la persona que acude a nosotros ya sea para formarse o ya sea para recibir un servicio asistencial reciba la mejor atención ¿la tanatología es entonces una profesión? Podríamos decir que la tanatología es un conjunto de competencias profesionales que pueden ser utilizadas por cualquier persona claro que incrementa la competencia profesional en algunas áreas especialmente en las áreas clínicas como personal de enfermería personal médico personal de trabajo social sin embargo la tanatología es una disciplina que está abierta a todo el público en general de hecho lo deseable es que se inicie lo más pronto posible en el momento en que se tome conciencia de la necesidad de contemplar la muerte como parte de un proceso natural para desarrollar lo más pronto habilidades que nos permitan contemplar la muerte desde una forma de vista lo menos complicada lo menos dolorosa posible y no solamente la posibilidad de la muerte sino todas esas pequeñas pérdidas que vamos viviendo durante el transcurso de nuestras vidas que nos están enfrentando justamente al cambio a la gran necesidad que tenemos de ir desarrollando habilidades para poder estabilizarnos en esos procesos de cambio que nos enfrenta como lo comenté cotidianamente la vida de tal manera que la tanatología no es el buen morir la tanatología nos da herramientas y habilidades para tener un bien vivir hasta el último segundo si tú deseas tienes alguna información que quisieras obtener de parte del Instituto Integral de Tanatología y de todos los servicios que ofrecemos por favor búscanos por nuestras redes en Facebook y en Instagram como Instituto Integral de Tanatología identifica el logo de la mariposa excelente ahí está la información muy importante también queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron en una emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey como lo ven en la pantalla aparecen las diferentes redes sociales de Ciber TV para que nos sigan también nos dejen sus comentarios gracias nuevamente y recordarles que el día de hoy a las doce del mediodía tenemos el corte informativo y mañana nuevamente a mitad de semana a las diez de la mañana para que no se vaya a perder el noticiero de Ciber TV Noticias Monterrey que tenga un excelente día por la mañana que nos va a perder 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 muy importante que nos va a perder y que nos va a perder a la tarde Gracias.